El Carnaval 2008 Y hoy voy caminando, pensando en un amor Y hoy voy caminando, pensando en un amor ¿Dónde estás? Quisiera conocerte, ¿dónde estás? Yo muero por también... Ayúdenme a las palmas, ayúdenme a las palmas ¿Dónde estás? Dime, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Quisiera conocerte, ¿dónde estás? Yo muero por tenerte, ¿dónde estás? Me apareces en mi mente ¿Dónde estás? Dime, ¿dónde estás? Te pego en mis sueños, en mis sueños nada más Sincero que el deseo, el deseo de amar Me dices que pensar, un sueño nada más Tanto no aparece si me das felicidad Te voy a encontrar en esta realidad ¿Por qué te escondes más del deseo de amar? Te voy a encontrar en esta realidad ¿Por qué te escondes más de la felicidad? Te quiero conocer, te quiero ser café Quiero estar contigo hasta el amanecer Te quiero conocer, te quiero ser mujer Sabrás que conmigo está todo el placer Yeah Hasta el amanecer Te apareces en mi mente, en mis sueños, nada más Yo voy caminando, pensando en un amor Yo voy caminando, pensando en un amor ¿Dónde estás? Quisiera conocerte, ¿dónde estás? Me muero por tenerte, ¿dónde estás? Te apareces en mi mente, ¿dónde estás? Dime, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Quisiera conocerte, ¿dónde estás? Me muero por tenerte, ¿dónde estás? Te apareces en mi mente, ¿dónde estás? Dime, ¿dónde estás? Oye, hermano, por más que trato encontrarte No puedo olvidarte Yeah y mi mente y la 21 producciones como siempre conquistando corazones sabes que te quiero esperalo próximamente dedicado para todas las mujeres que están presentes en esta noche de nosotros para ustedes y a ver si gritan las mujeres y a ver si quieren que ven todos los manos arriba para arriba para arriba para arriba